Hola, ¿qué tal? En este momento quería comentarles acerca del concepto de transustanciación que atraviesa el pensamiento de García Baca y que es súper importante tener el concepto a la mano cuando vayamos a estudiar el pensamiento garciabatquiano. Una, para entender el concepto de transustanciación es necesario entender en primera instancia como nos muestra Jesús Kiza, que es interpretación para García Baca y cuál es el siguiente nivel que es el concepto de transformación. La interpretación es precisamente un mero cambio de sentido que se le da, digamos, a ciertos fenómenos. No implica ningún tipo de cambio, es decir, a nivel ni siquiera entitativo hay un tipo de cambio porque cuando usted hace una interpretación no cambia para nada aquello sobre lo que usted está haciendo una interpretación. Simplemente el único cambio que hay es un cambio de sentido. Como por ejemplo el hecho de que usted pueda interpretar la caída de un rayo o la aparición de un rayo. Usted puede decir que un rayo es la manifestación divina de la rabia y eso es una interpretación pero no cambia en nada al rayo como tal, como fenómeno. Bueno, posterior a eso hay un tipo de, hay otro concepto importante que es el concepto de transformación. Obviamente que transformación es un concepto que nosotros manejamos ampliamente, que lo entendemos con mucha claridad y precisamente la transformación es un cambio que hay en el ente y eso es importante entenderlo. Es decir, definirlo de esa manera. Es un cambio de tipo entitativo pero es un cambio limitado. Es decir, no tiene, diría García Baca, es un tipo falso de cambio. ¿Por qué? Porque realmente tú lo que estás cambiando en cierto modo es lo aparente, en cierto modo es al ente pero no estás cambiando el ser del ente, no hay un cambio radical y ese punto, digamos, de cambio que además es necesario que las ciencias, la técnica se aboquen a él, igual que la filosofía, pasen a un estadio superior, que es el estadio de la transubstanciación que además dice García Baca, él dice que las ciencias y las técnicas contemporáneas, modernas o actuales en su momento eran un reflejo de la transubstanciación. Vamos a decirlo en cierto modo que, o mejor dicho, vamos a hacer, vamos a hacer un, vamos a pensarlo de manera más amplia y vamos a decir que las ciencias y las técnicas tienden hoy a la transubstanciación. La transubstanciación es un concepto que toma García Baca de Tomás de Bío o por lo menos de la aclaración que hace Tomás de Bío, el cardenal Cayetano sobre las tesis o sobre la filosofía tomista de Tomás de Aquino donde él explica precisamente que Dios tiene la capacidad tanto de convertir a un ángel en piedra como de convertir una piedra en ángel. Esa es una capacidad divina que solamente tiene Dios pero que, digamos, a nivel teológico, pues, tiene él, únicamente él como ser, tiene la capacidad de cambiar, de transubstanciar un ser en otro ser sin que se pierda nada en ese cambio. Por eso es que no es una transformación. Transubstanciación viene del latín transubstantatio y también utilizaron este término Hegel y Marx en su forma alemana es Aufhefung Aufhebung y también, digamos, él toma, en cierto modo, esos antecedentes para utilizar la manera castellana transubstanciación que no es más, ahora sí, que el cambio radical que hay en el ente de alguna manera o en el ente que se quiere transubstanciar. Ahora, ¿qué quiere decir que es un cambio radical? Que va a cambiar el ser del ente pero en ese cambio no puede haber aniquilación. De hecho, su definición es el cambio de una sustancia en otra sin aniquilación alguna. También, transubstanciar es, pues, asimilar, digerir, absorber real y verdaderamente algo sin aniquilación alguna de realidad ni en asimilado ni en asimilante con eliminación y diseño de lo inasimilable. Por lo tanto, toda transubstanciación implica un cambio. Dice Isusquiza de Garciabaca. Pero, todo eso que él dijo lo que quiere decir es que usted o que en la transubstanciación lo que hace es cambiar el ser del ente en otro tipo de ser en otro tipo de ser y que se pierda nada en ese proceso. Por ejemplo, como ustedes saben, Garciabaca era un experto o por lo menos un estudioso a un punto bastante alto de lo que era la física y la física atómica. Estudió con Sommerfield en Munich ese importante estudioso de la estructura del átomo. Y para Garciabaca, por ejemplo, esta era atómica o esa ciencia y esa técnica del atomismo lo que hacía era cambiar el ser de algo como un elemento radioactivo y transformarlo en algo como, por ejemplo, la bomba atómica. Entonces, es un tipo de transubstanciación, de cambio del ser. Le roba el ser al ente y lo cambia de una manera drástica y total, ¿no? Otro ejemplo que, por ejemplo, toma él para explicar de una manera mucho más llana la transubstanciación es digamos la Eucaristía, en el término de la Eucaristía cuando el cuerpo de Cristo se transforma, se transubstancia en la hostia que usted va a recibir por parte del sacerdote, del padre, del cura, etc. Entonces, bueno, simplemente quería de una manera rápida explicar un poquito lo que es este tema de la transubstanciación. Es un tema mucho más amplio, pero por lo menos tener la idea de que la transubstanciación es ese tipo de cambio del ser en otro ser, ¿sí? Y sin perder ni aniquilarse nada en el proceso. Chau, chau.